Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. Como hacemos en los últimos días y en las últimas semanas, nuestros primeros abrazos solidarios, nuestras primeras miradas, se dirigen a la comunidad valenciana. Necesitan mucha ayuda económica y material. Mucha ayuda económica y material. Los políticos tienen que agilizar. Y además, ayer una desgracia, añadida a los fallecidos por la dana y también a los desaparecidos que se siguen buscando. Ayer, en unas tareas de limpieza en el colegio Lluís Vives de Masanasa, un techo se desploma y mató a un operario de 51 años. Y también, otro compañero resultó herido. Muchas veces dicen que la desgracia no viene sola. Ayer, un día trágico de nuevo para la comunidad valenciana. Las cosas se tendrían que hacer, es una opinión particular, de otra manera. No entiendo cómo le puede caer un techo a una persona que está en tareas de limpieza. Si esa zona no estaba lo suficientemente consolidada y no era segura, no entiendo cómo pueden entrar personal de limpieza cuando lo que tienen que entrar son personas para derribar zonas dañadas para volver a reconstruirlas. Esto lo digo yo de manera personal. Muchos fallos están ocurriendo en la comunidad valenciana. Muchísimos fallos. Es algo por demás. Tienen que existir responsabilidades políticas. No puede ser de otra manera. Ya han cesado a varias conselleras. El presidente Mazón tiene que dimitir. Y si en el gobierno central también tiene que dimitir a alguien, que dimita. Pero hay que depurar responsabilidades. Lo que ha pasado en Valencia con la dana, lo que pasó ayer con este suceso trágico. Insisto, un hombre de 51 años falleció porque le cae un techo cuando está en tareas de limpieza. Esa zona no estaba asegurada. Si no era segura, ¿cómo puede entrar alguien a limpiar o a quitar escombros en un momento determinado? Hay cosas de verdad que no acabo de entender. No logro entender. Lo siento, perdónenme, pero no lo entiendo. No lo entiendo. El tiempo dará y quitará razones, pero hay cosas que a uno le ponen muy tristes. Por supuesto, un abrazo a la familia del fallecido. Descanse en paz. Y esperemos que el compañero se pueda recuperar lo antes posible. En fin, son situaciones trágicas y temas que no nos gustaría contar. Y por ser actualidad, evidentemente, no nos queda más remedio. Ya nos gustaría hablar de la comunidad valenciana ahora mismo en otra situación muy distinta a la que están padeciendo y la que están sufriendo miles y miles de personas. Gracias también por el apoyo en redes sociales. Es impresionante, impresionante, impresionante. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos con la actualidad deportiva. Después del empate en Vigo, un empate con sabor a derrota. Desde luego, si el partido dura cinco minutos más, nos marcan el tercero. Bueno, algunos están extrañados y otros flipando en colores por el enfado, tremendo enfado de Flick con los jugadores. Y tiene toda la razón del mundo. Flick para mí no es Guardiola, no es Ancelotti. Por mucho que consiguiera en su momento con el Bayern de Múnich. Un sextete. Pero para mí no es un entrenador como lo pueda ser Ancelotti o lo pueda ser nuestro queridísimo Pep Guardiola. Por muy mal que lo esté pasando ahora con su Manchester City. Pienso que es otro nivel. Pero reconozco que es un gran entrenador. Un muy buen entrenador. Cuando tú juegas con una defensa tan adelantada y quieres rizar al rizo con el tema del fuera de juego, si lo tienes muy ensayado y muy trabajado, te puede salir bien durante un tiempo. Pero cuando te cogen la matrícula, lo puedes pasar mal. Y esto es lo que le puede pasar al Barcelona a partir de ahora. Los entrenadores le han cogido la matrícula al sistema de juego de Barcelona. Y si hacen las cosas bien, y en el momento que lo tienen que hacer, pues van a pasar muchos problemas, muchos apuros los defensores del FC Barcelona. Como los partidos se estaban ganando por goleada, fue una media de tres goles, pues aunque te marcaran uno o dos, pues no pasa nada. Si tú ganas 2-5 contra el Estrella Roja, pues has ganado 2-5. Como decía Cruyff, a mí me da igual. Ganar 4-3. 8-7. Pero ganar el partido. Que es lo que importa. Y marcar los máximos goles posibles. Aunque para ello tengas que tener la defensa más desguarnecida. Cada uno tiene sus planteamientos. Si tienes una gran delantera, como tenía Cruyff, consigues éxitos, si tienes una gran delantera, puedes tener éxitos con la actual plantilla del FC Barcelona, aunque sigo pensando que este equipo tiene una plantilla corta para lo que quiere conseguir. Ganarlo absolutamente todo. Si el sistema encima lo están empezando a pillar otros profesionales para beneficio de sus respectivos equipos, si observas que si la miña mal no juega, el equipo baja enteros, si observas que ahora la defensa con profesionales hace una semana realizando unos partidos estupendos como Cundé, ahora resulta que les faltó intensidad y te lo reconoce el propio jugador, uno empieza a pensar que algo pasa en el vestuario del Barcelona. Algo que no nos quieren decir o no nos enteramos. Oiga, igual no pasa nada, señor Guijarro, no sé usted agorero. Si yo no soy agorero. Yo lo único que digo es que si hace unas semanas teníamos laterales, teníamos defensa, teníamos centro del campo y teníamos delantera, ahora no tenemos que regarnos las vestiduras y tener que estar hablando de fichajes ya de laterales de manera urgente, según Deco y Flick, según anunciaban ayer distintos medios de comunicación deportivos en Cataluña. No me parece correcto. Cundé es tan malo desde el partido de Vigo y el resto de partidos que se expulsó y que estuvo fantástico, esto ya lo olvidamos, pero aquí ¿qué pasa en Barcelona? Aquí uno es un crack y al día siguiente deja de ser un crack porque no está a la altura de las circunstancias, porque tiene un mal partido, pero ¿esto funciona de esta manera, de verdad? ¿De verdad? Teníamos un equipo que iba a ganarlo todo, desde la derrota en San Sebastián y desde el tropiezo importante en Vigo, exceptuando algún tóxico que ustedes conocen, de los televisivos J. Jordi y compañía, que siguen pensando que todo es jauja, hay mucha gente que le ha dado ya el primer bajón. Y yo les he dicho siempre, y no me cansaré de repetirlo, que en esta vida no hay que irse a los extremos. Ni este equipo es tan bueno, como decían los que ustedes ya conocen, y no hace falta repetir, ni es tan malo como ahora quiere hacer ver algún interesado. Está en un término medio. Miren, el FC Barcelona, para ser un equipo que realmente imponga y dé miedo, hacen falta todavía unos años. Y hace falta otro presidente, hace falta otra mentalidad. Mentalícense. No se trata, no se trata de echar mierda al Barcelona. No se trata de meterse con el Barcelona, con los jugadores, con el entrenador. Respeto a Hansi Flick, me gusta Hansi Flick. Hay algunas cosas que no entiendo de él, pero respeto a Hansi Flick. Y hay que agradecerle, el cambio, el chip, es distinto con respecto a la pasada temporada. Y esto es obra de él. Es trabajo del propio entrenador. Y eso no se lo puede discutir nadie. Y yo agradezco a Flick que haya cambiado, en parte, esa mentalidad del equipo. El equipo ahora lucha más, trabaja mucho más. Esto es una realidad. No podemos obviarlo. Pero, lo que no me han entendido desde el principio, es en lo de tirar las campanas al vuelo tan rápido. en creer a cuatro desgraciados que por intereses particulares están intentando darles un relato que es completamente distinto. Es que es acojonante. Es acojonante, de verdad. El Barcelona tiene buenos jugadores, claro que tiene grandes jugadores, pero no tiene la plantilla para pensar en hazañas, arrasar y cosas de estas que todos estos del entorno, los que Xavi decía que no eran buenos para el Barcelona y acertó de lleno, les dicen cada día esas falsas esperanzas de algunos de que vamos equipo, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto y esos rollos que les cuentan algunos y otros con las mentiras, los bulos y tal. No tiene nada que ver con la realidad. El Barcelona necesita todavía mucho tiempo para conseguir un equipo súper competitivo y fiable. Y eso lo sabe el propio Flick, lo sabe perfectamente y yo desde el principio de la temporada y desde la temporada anterior les vengo comentando, bueno, que me conocen y estoy en las redes sociales, les vengo comentando que estamos en una travesía del desierto, aunque alguno no lo quiera reconocer. Ojalá algún día podamos salir de esa travesía del desierto, pero hoy por hoy estamos en una travesía del desierto con muchas cosas a nivel de gestión que no se entienden y cuando vienen los malos momentos y vienen los patacazos como el del pasado sábado en Vigo o la derrota en San Sebastián, rasgándose todas las vestiduras, uy, hace falta laterales, uy, hace falta no sé qué, uy, la preparación física, a lo mejor los jugadores jóvenes no están del todo preparados para estar en la primera plantilla. Esto que acabo de decirles lo escuché hace un par de días. ¿Qué me están contando? Pero si desde que estamos empezando la temporada tenemos la mejor plantilla del mundo, somos los mejores, vamos a rasar, vamos a ganar, no nos hace falta a nadie. Esto es lo que predican un sector del barcelonismo que se la está comiendo con patatas fritas porque demuestran una vez más, y ya son muchas, que no tienen ni puñetera idea en sus plantamientos, en sus conclusiones, argumentos, etcétera, etcétera. No tienen ni idea de lo que dicen. Es como si yo ahora cojo y me pongo a hablar, pues no sé, no sé, de los aviones, yo no sé de aviones, ¿cómo me voy a atrever a hablarles de los aviones si yo desconozco el tema aeronáutico, cómo funciona? A nivel de aeronáutico. Hay que ser un especialista y gente que realmente sepa de algo, el que te pueda aconsejar y el que pueda dar una información válida. Pues en el mundo de lo fútbol pasa tres cuartos de lo mismo. Hablamos los que tenemos 40 años o vamos a hacer 40 años en el mundo de la comunicación deportiva, los que hablan ahora que no los conoce absolutamente en el fondo nadie, no aportan absolutamente, salvo alguna excepción, no aportan absolutamente nada de nada ni al barcelonismo ni al entorno del Barcelona. Lo único que hacen es confundir y cuando no tienen recursos y no tienen información del Barcelona porque el Barcelona solamente te abre la puerta si estás a favor de la puerta, se ponen a alargar del Real Madrid que luego hablaremos ampliamente del Real Madrid. y ayer el señor Florentino Pérez le dio un repaso a todos y los dejó a todos con mucha educación en su lugar. Perdemos en San Sebastián, empatamos en Vigo, es verdad que los dos partidos son horribles y todo el mundo temblando, todo el mundo horrorizado, coño, si hace unas semanas con perdón éramos los más guapos, los más grandes y los más ricos. No lo decían algunos y ahora qué, estamos ya hundidos en la miseria, estamos ya para el desguace de qué va todo esto. En el Sport, Viento en Popa, 2-5 contra el Estría Roja. Ayer, John Bales, el entrenador tiene que tomar medidas con la plantilla, pero, 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 ¿en qué mundo vivimos? Hace cuatro días éramos los más grandes y ahora somos todos unos miserables con perdón por decirlo de alguna manera que pueda despertarles y decir, oye, tiene razón Antonio, ¿esto qué es?